Efectivamente un fin de semana tranquilo, pero a su vez movido. Mucho movimiento vehicular y de gente, aprovechando el buen clima también. Y bueno, sí, el día sábado ya en horas de la madrugada, alrededor de las 4 aproximadamente, tomamos conocimiento de un accidente de tránsito sobre el acceso al Fonsín, a metros ahí de la rotonda, en la cual manifestaban que había una persona lesionada. Ahora se hace presente el personal, contata efectivamente lo informado, se solicita una ambulancia para el traslado de esta chica que se encontraba tirada en el piso, por lo que se informó, ¿no es cierto? Y aparentemente en estado inconsciente. Así que rápidamente se la traslada y bueno, luego deriva al Hospital San Martín. En el lugar lo que se pudo contactar, que había 3 vehículos involucrados, 2 de los cuales se encontraban estacionados sobre la margen derecha de dicho acceso, y el tercer vehículo, que había sido el colisionante, se encontraba estacionado sobre la margen izquierda. Y bueno, por causas, ¿no es cierto?, que se tratan de establecer, en virtud, ¿no es cierto?, de las pericias, como así también de los testimonios que se recabaron ahí en el lugar. Esta camioneta, aparentemente, se encontraba al volante de una femenina de esta ciudad. Efectúa una maniobra, la cual aparentemente se sale de control y bueno, termina colisionando a estos dos vehículos con la mala fortuna que había un grupo de chicos, ¿no es cierto?, entre los que se encontraba la femenina lesionada debajo de los vehículos, y bueno, termina resultando con este tipo de situación. Una vez, ¿no es cierto?, que se toma conocimiento del carácter de las lesiones, porque se nos pone conocimiento desde el Hospital San Martín, se le da intervención a la dirección criminalística para realizar las pericias del lugar, mientras tanto había sido todo preservado, a los fines de no modificar, ¿no es cierto?, la escena del hecho, y posteriormente, bueno, se logra individualizar a la persona que aparentemente se encontraba al volante de este vehículo. Se puso en conocimiento de toda esta situación al fiscal en turno, el doctor Ramírez Montrull, quien dispuso la extracción de sangre y orina de esta chica. Como así también se dispuso el secuestro de la camioneta que había provocado el accidente, y en cuanto a los otros dos vehículos, bueno, una vez que se finalizaron con las actuaciones, fueron entregados a los propietarios. Bien. ¿Hubo algunos otros hechos? No, 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 un fin de semana bastante tranquilo, sí alguna denuncia por hechos de índole privada, llámese lesiones, ¿no es cierto?, una pelea entre unas personas, sin pasar a mayores, ¿no es cierto?, como así también unas denuncias tomadas por violencia familiar. Quiero aclarar que respecto, ¿no es cierto?, del accidente, bueno, la causa fue elevada al fiscal, y bueno, para tranquilidad también que esta chica el día sábado en hora de la tarde ya había sido dada de alta con los estudios, ¿no es cierto?, pertinentes que se le habían realizado como arrojaron resultados normales. Les menciono también, ¿no es cierto?, que durante el fin de semana, y como se viene haciendo hace ya varios días, en conjunto con personal municipal, se realizaron diversos operativos en distintos puntos de la ciudad, más que nada orientados, ¿no es cierto?, al control de tránsito, y bueno, tal es así que de este procedimiento se arrojó como resultado la retención de dos autos, como así también de dos motos, eso el día sábado por la noche, por diferentes infracciones en cuanto a documentación, como así también al control de alcoholemia que arrojaron resultados, ¿no es cierto?, que permitieron la retención de estos vehículos. ¿Ha llegado alguna notificación, ordenanza o algo así sobre los controles a quienes se reúnan? Si hace referencia a lo dispuesto en el nuevo decreto presidencial, estamos en conocimiento del contenido del mismo en cuanto a directivas o alguna otra medida a tomar respecto de la aplicación de este decreto, por lo pronto lo que tenemos, ¿no es cierto?, es el conocimiento del contenido, lo que menciona el nuevo decreto C-41, más que nada, ¿no es cierto?, haciendo mención a la prohibición en todo el país de la realización de reuniones tanto familiares como sociales.